El rey que va a ser ahí, por favor. El miedo de sentirse después, me irán a respaldar, me irán a creer, me van en tela de juicio. ¿Me entiendes? Como yo le digo, yo miedo, yo estoy tranquilo, sé que hice las cosas bien. Hemos venido hasta la comuna El Monte, en el Retén El Paico, junto a nuestro equipo. Hemos podido compartir con el suboficial Moya y con el Cabo Martínez y el Cabo Jara. El Cabo Martínez y el Cabo Jara hace un par de días atrás tuvieron que hacer un procedimiento por violencia intrafamiliar y tuvieron que enfrentarse a aquel que causaba los daños y tener un episodio en donde esta persona con un bloque de cemento intentó atacar al Cabo Martínez. Y el Cabo Martínez haciendo uso de su arma de servicio le disparan una pierna en un video que fue muy conocido en las redes sociales. Pero en realidad, en general, la historia se queda hasta ahí. ¡Pá motivación tanto para mí como para los colegas que están presentes en ese momento de que me dicen hoy tiene que declararlo como un diputado porque se presume un delito por parte mío por hacer uso el arma de juego siendo que se hizo todo dentro de un marco legal entonces eso igual uno igual me de canon me desmotivó derecho a declarar como diputado aquí es tan evidente que usted actúa dentro de los protocolos a partir de una agresión injusta con proporcionalidad de la fuerza y el último término de una manera no provocada por usted sino que en el fondo en el contexto de la comisión de un delito que a mí me parece que si en chile alguien como usted tiene que declarar como imputado estamos mal tendría que declarado como como testigo o como funcionario policial o como víctima si al final el muchacho igual comete un delito una agresión hay muchos que le veo que tienen la referencia de de decir mejor que me lesiones las respuestas como lesionado a tener que actuar como le digo es casi miedo y hemos querido venir a conocer de primera fuente en qué situación está el cabo martínez y el cabo martínez nos dice que está contento que está tranquilo por haber cumplido su trabajo pero le han hecho declarar como imputado y declarar como imputado significa para todo el entorno de él de su familia de los carabineros el sentir que hubiese cometido un delito por hacer su trabajo y por lo tanto más allá de lo que digan a veces algunos expertos procesalistas penales más allá de lo que digan alguna prensa especializada aquí hay una cuestión humana que no hemos sido capaces de ver y esa cuestión humana es que un hombre que va a enfrentar un procedimiento que hace su trabajo termina teniendo que dar explicaciones por hacer su trabajo cuente conmigo verdad porque sabe lo que pasa al final si no nos respaldamos y es lo que dice usted es que no es una cuestión política o sea ojalá que vinieran de todos los partidos yo por lo menos creo que el apoyo de carabineros no tiene color político y las víctimas tampoco tienen color político cuando alguien lo asaltan no le preguntan de qué partido es hemos venido hasta aquí para manifestarle nuestro apoyo nuestro compromiso hemos compartido con él una conversación que para mí al menos va a marcar un antes y un después en muchas de las cosas que tenemos que empujar nuestros carabineros necesitan poder trabajar con la tranquilidad de que pueden hacer su trabajo y pueden cumplir con su deber sin tener que después estar dando explicaciones de manera injustificada en ciertos casos no conozco otro procedimiento que se haya acogido de mejor manera a los protocolos y sin embargo la situación se ha producido igual así que hemos venido hasta acá para manifestarle nuestro apoyo pero más que eso para asumir un compromiso con carabineros de chile de hacer las reformas legales y administrativas que necesitamos para que puedan defender a los inocentes con tranquilidad eso porque estamos con chile hemos venido hasta acá